¿Existe riesgo? ¿Tú lo ves? Se lo he preguntado a diferentes protagonistas, actores políticos. ¿Tú ves el riesgo que en el 24 haya un rompimiento por un berrinche como el de Mejía Verdeja? Te lo digo porque tú eres diputado del Partido del Trabajo y el Partido del Trabajo tomó un paso temerario en Coaguna. No, ninguno, ninguno, porque primero yo no soy Mejía Verdeja, segundo, quien rompa por ambición se lo chupa la bruja, no solo enfrentará al candidato o candidata del movimiento, sino enfrentaría al compañero presidente, o sea, sería una traición absoluta, pero además, porque les voy a ganar, hombre, no quieren creer que les voy a ganar, y si no gano, yo voy a reconocer, yo no voy a jugar un papel, a ver, ¿cómo voy a ir en contra del movimiento del que yo formo parte, del que soy un activo fundamental? ¿Cómo voy a tirar a la basura décadas de trayectoria por una ambición tan pequeña? Y cuando digo tan pequeña, no estoy menospreciando la presidencia, ya ves que yo doy mi número telefónico y un compañero me habla y me dice, no, no, tú vete solo por el PT, no vas a ganar, pero vas a construir, ¿cómo si no voy a ganar, me voy solo, hombre? O sea, yo no quiero ser candidato, yo quiero ser presidente, no por ambición, sino porque millones de personas, ahora sí lo puedo decir con autoridad, millones, ya me incluyen casi todas las encuestas, y la que menos me reconoce es 8%, la que más me reconoce es 25%, todo eso representa millones de personas. Te voy a hacer enojar porque yo tengo otros datos, a ver, no estoy enojar. Bueno, el que quieras, hombre, el que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras. Espérate, esta de la Organización Editorial México, porque le estoy diciendo a la audiencia de Sin Censura que equivocados están los que buscan aniquilar, o sea, si estoy con Claudia y es Noroña, hasta destriparlo. Pues no, los que dicen, soy Noroña y tú eres Claudia, te voy a decir, no, no podemos ir por ese camino. Y yo les decía, miren, por ejemplo, esta encuesta, mi análisis es que son muy buenas noticias para Adán Augusto de la Organización Editorial Mexicana, como hay muchas encuestas, y esta te da 2.5%. Imagínate, bueno, esa encuesta... Perdón, Gerardo, pero esta es una, y yo decía, y he visto encuestas que te ponen en tercero o en segundo lugar incluso, dependiendo de quién la realiza, y en esta guerra de encuestas creo que la gran preocupación es que la gente malentienda esta guerra de encuestas y la tome para las puñaladas que seguramente tú ves, sobre todo en redes sociales y en las mesas de análisis de diferentes medios. Mira, esa encuesta la pagó alguien, punto. Yo te digo, el país, nadie va a decir que el país sea obradorista y mucho menos noroñista. Y la encuesta del país, que creo que tiene un poquito más de seriedad que la del grupo, este, este, del Sol, de México, que yo pensí que ya había desaparecido, francamente. Este, pues sí, la verdad, ya prácticamente no existe. No te encabrones, no te prendas. No, no, a ver, no me prendo. Ahora resulta que tú vas a defender al Sol y vas a decir que no está desaparecido y no vas a decir que no haya ese periódico prácticamente en ningún lugar del país. Ahora resulta, bueno, esos, esa gente que tú estás defendiendo ahorita son profesionales. Son profesionales de la comunicación porque llevan décadas en ello. Que sean inmorales, que sean mentirosos, que sean embusteros, que vendan sus noticias. Eso es otra cosa, pero eso no les quita que son profesionales. ¿No? Entonces, la verdad es que, este, pues esa encuesta 2.5, está bien, ese dame. 2.5 son millones de personas, son millones de personas. Entonces, si yo represento ese 2.5 por ciento, ese te lo compro, eso soy, eso tengo, pues eso merece un respeto. Eso merece que no te excluyan, que no te hagan tonterías, que este. Bueno, es más, si eso represento, pues qué les preocupa de que yo participe? ¿Para qué se dedican tanto a atacarme, a atacarme? Exacto, exacto, ese es mi punto, ese es mi punto. Veo cada vez más alebrestada la, el proceso rumbo a la, a la decisión. Y se va a poner peor, y se va a poner peor. Porque yo te digo que la gente que me apoya, a algunos se le irá la boca, pero yo insisto en que no hagan de nuestro, a que no hagan intriga, a que no estén golpeando. Puede haber diferencias, claro que las hay. Puede haber críticas, pues claro que debe haberlas. Pero de ahí, otra vez, a la caricatura de Monero Hernández contra Marcelo Ebrard. Es de una mala fe y de una falta de profesionalismo, de una falta de ética. Porque, a ver, Monero Hernández es un profesional de la caricatura, pues claro que es un profesional. A los de la derecha no les ha de gustar nada, les ha de parecer cualquier cantidad de majaderías, pero es un profesional. ¿Actuó con ética en esta última caricatura? Yo creo que no, yo creo que no. Pues es su asunto, ¿verdad? Porque le gana el hígado, ahí está, le gana el hígado de su respaldo a Claudia. En vez de hablar de las virtudes de Claudia, de las fortalezas, de la obra que ha realizado, se pone a descalificar a Marcelo porque pidió licencia y los obliga, porque metió su renuncia y los obliga a hacer lo propio. Bueno, pues no es correcto, no es de compañeros. Yo no voy a meterme en esa lógica. No he estado nunca. Es más, soy el único que defiendo a todos los demás aspirantes. Y ellos van y se sientan a la mesa con el compañero presidente y tan tranquilos permiten que me excluyan. Tan tranquilos permiten que me hagan cualquier cantea de descortesías. Y yo cuando hice el sondeo callejero puse a los cinco porque éramos cinco y hubiera puesto al güero Velasco si el güero Velasco ya hubiera abierto la boca. Entonces, y vamos a hacer un nuevo sondeo en julio y vamos a estar los seis, man, porque yo no juego ese juego del snable, hombre. Y yo ya dije que si no gano, me voy a vender libros afuera de mi casa el primero de octubre de 2024. No tengo problema.